Hace tres años, impulsado por la Asociación de Mujeres de Cadreita, se realizó este mural que tenemos a nuestra derecha, un mural que representaba la evolución de las mujeres de la localidad en los sectores más representativos de las mismas. En esta ocasión, también desde la Asociación de Mujeres, han planteado llevar a cabo otro mural, en este caso, en nuestro lado izquierdo. Han comenzado hoy miércoles precisamente la preparación de todas las tareas previas a la realización del mismo y nosotros nos vamos a acercar hasta el Centro Cívico porque queremos acompañarles. Desde este Centro Cívico en el que en nada vamos a inaugurar también el espacio escénico, el auditorio, hablamos con la concejala de Cultura y Festejos. María, buenos días. Hola, buenos días. Buenas tardes, mejor. Buenas tardes, sí. Que me voy yo ya a los buenos días. Bueno, una iniciativa preciosa, la de las mujeres, ¿no? Sí, así es. Nos lo propusieron, nosotras encantadas, ya que hace años también la hicieron y nosotras apoyamos tanto a la asociación como a la iniciativa. Tenemos ya un panel, o sea, un mural, mejor dicho, realizado ya con tres mujeres, la aguadora, la conservera y también la futbolista, ¿no? Un panel o un mural que fue el primero que se decidió a hacer, que también estuvo ahí detrás el ayuntamiento y que creo que ha encantado en el pueblo, ¿no? Sí, eso es. A la gente le gustó mucho y como gustó tanto y es buena iniciativa, este año queremos volverlo a hacer. Aquí estáis también para ver si necesitan que pintéis la pared, que preparéis el lugar, ¿no?, en el que se va a hacer este segundo. Sí, los últimos detalles para concretar, medir y todo eso y en cuanto tengan las chicas los murales hechos, iremos a pintar. Primero se van a hacer aquí, ahora nos lo van a contar y después a pintar, ¿participas o no? ¿Se te da bien a ti eso de pintar? Las manualidades no lo mío, pero bueno, se intentará, sí. Bueno, echar una mano en lo que sea, ¿no? Siempre hace falta gente trabajando, ¿no? Eso es, siempre las manos nunca son... Nunca vienen mal, ¿no? Eso. María, pues muchísimas gracias, vamos a ver lo que nos cuentan también. Gracias. A vosotros. A vosotros. Gracias. Soledad Aragón es la profesora de pintura del grupo de Cadreita desde hace más de 20 años. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo surge esta idea, esa parte de la asociación de mujeres, ¿no?, de la localidad? Pues yo llevo trabajando aquí en Cadreita dando cursos de pintura desde hace más de 20 años con un grupo maravilloso y esos cursos vienen organizados por la Asociación de Mujeres, entonces ya me conocen de hace tiempo. En estos últimos años he estado trabajando en murales colaborativos, conocieron el trabajo de estos murales en diferentes localidades como Arguedas y Ribaforada, y al verlos pues se decidieron a hacer un proyecto similar aquí en Cadreita. Entonces nos reunimos para ello, sin saber muy bien qué idea iba a salir, pero sí sabiendo que lo que queríamos era trabajar sobre una idea que potenciase la igualdad entre géneros. Bueno, hace tres años se crea ese primer mural. Hoy al lado empieza a gestarse, o mejor dicho, hoy empieza a gestarse lo que va a ser el segundo mural que se va a colocar justo al lado, ¿no? Sí. Sí, en aquella ocasión hicimos un... la idea que surgió fue mostrar la vida de las mujeres laboralmente hablando en Cadreita desde el siglo XIX hasta la actualidad, hasta el siglo XXI. Se hicieron tres escenas, una aguadora que representa a la mujer del siglo XIX, las conserveras pelando espárragos que representan la mujer del siglo XX y la futbolista que representa a la mujer del siglo XXI. Toda esa escena está rodeada por un hilo violeta, un ovillo de hilo violeta que representa el color de la feminidad y es la de última generación, la futbolista la que tira de ese hilo, tratando de, digamos, tirando de las mujeres que le han precedido y al mismo tiempo, las que han hecho posible que ella hoy en día trabaje así. En esta ocasión lo que queremos es continuar ese mural que quedaron ideas en el tintero y se quedó a medias por falta de tiempo y presupuesto. Bueno, hoy arrancamos, como decimos, también de la mano de la Asociación de Mujeres. Estáis organizando las dos aulas, ¿no?, en las que vais a trabajar la parte teórica, por decirlo de alguna forma. Primero, tormenta de ideas, ¿no? Sí, se va a hacer una tormenta de ideas cuando estemos aquí reunidas todas para ver cómo continuamos y con qué escenas se concreta y se continúa la segunda parte del mural que tendrá aquí en relación a lo que se ha trabajado ya, porque ese es el propósito. Entonces, dividimos el trabajo en dos aulas. Digamos que una es el aula oscura y otra el aula luminosa, en la que una se trabaja la proyección, porque trabajamos por la técnica stencil, que es de plantillas y trabajamos mediante proyección. Entonces, se trabajan las plantillas a nivel de dibujo y en la de luz se recortan. Bueno, y unas plantillas que después servirán para empezar ya a plasmar el mural en la pared elegida. ¿Cuándo calculas que puede llegar a ser? Unos siete días es el proceso habitual. Todo depende del número de personas que estén en el grupo. A más personas, menos días. A menos personas se alarga el proceso. Pero en seis, siete días, generalmente está acabado. ¿Las plantillas preparadas para poder empezar a pintar ya el mural en la pared? Pintado, incluido. Ah, incluido el pintado siete días. Bueno, sois unas artistas, eso es muy poquito tiempo, ¿no? Dependerá de la colaboración, que espero que sea mucha, como fue la otra vez, que en Cadreita la gente es muy participativa. Seguro que sí, porque además, de hecho, ya estamos viendo mucha gente alrededor de este proyecto bonito y original. Soledad, los temas, nos decías, han quedado algunos en el aire. ¿Por dónde pueden ir los tiros? A ver, el año pasado hubo ideas de una mujer bombera, de una mujer científica, de diferentes profesiones que no llegaron a plasmarse porque hubo que elegir. Entonces, se eligió aquellas profesiones que igual sentían más cercanas. La futbolista fue porque en ese momento había una chica aquí en Cadreita también entrenando a otras personas y demás. Pues ahora no lo sé. A ver, quizás el tema que hemos pasado y que la realidad ha cambiado en estos tres años y el tema de la sanidad con el COVID ha sido tan importante y nos ha puesto tan en candelero la necesidad de sanitarias, pues puede ser una posibilidad, pero la decisión la tiene el grupo. Siempre relacionada, entiendo, con mujeres e igualdad. Sí, mujeres, igualdad y en el caso de Cadreita con la profesión. Bueno, pues esperemos o esperaremos a ver ese resultado que seguro que es maravilloso también junto al otro mural que se creó hace tres años y en siete días lo vamos a poder ver todos. Soledad, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. 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 Gracias.